¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada del podcast de Golpe Avisa. Hemos venido renovados después de muchísimo tiempo que hemos dejado abandonado este podcast y venimos con un nuevo integrante a este podcast. Es el señor Hup2015. Hola, Hup. Buenas, señor Favo. ¿Qué tal? Gracias por invitarme a su nuevo podcast que tiene varios episodios ya. Pero nada, muchas gracias. Yo soy Hup2015, así me encuentran en YouTube. Ahí abajo está mi nombre. Subo, hago contenido en YouTube. Y al igual que Favo, solo que yo le gano. Ahí está el señor Hup, que es experto en lucha libre. Él va a ser la parte que va a hablar aquí de IW, de WWE y algunas otras cositas también acerca del mundo del wrestling. Así que ya saben ahí, como lo había mencionado, Hup2015 ahí está en sus redes sociales, tanto en TikTok como en YouTube. Claro, el orgullo de mi familia. Todos siempre esperaron que yo termine siendo experto en lucha libre. Todas las apuestas están puestas en ti. Toda la carga familiar puestas en el señor Hup2015 y ahora en su momento de estelarato. Si no le va bien al canal, no hay Navidad en esta casa. Ahí está. Así que también, por favor, si alguien quiere auspiciar este humilde podcast, por favor, sean bienvenidos. Aceptamos todo, aceptamos todo. Pronto se viene el yape, se viene el pling, así. Sí, pronto, ahí abajo, donde ven espacios vacíos, pronto van a haber marcas, loguitos, QR, todo el Paypal, todo el Visum. Lo que quieras, lo que quieras. Ni excusa vas a tener para no donar. Así que, nada. Vamos con la primera noticia del día, Juvito. Básicamente lo vas a poner en pantalla. ¿Qué es esto? Ah, Dios mío. Es el Continental Classic de All Elite Wrestling. ¿Qué pasó? Bueno, hay dos ligas. La Liga Dorada, la Liga Azul. Tenemos el sábado, fue la Liga Azul de All Elite Wrestling. Estos son los seis participantes que están ahí. Podemos ver a Bryan Danielson, antiguamente conocido como Daniel Bryan en WWE. Brody King, sin pasado en WWE. Andrade, conocido. Claudio Castagnoli, Cesaro. Daniel García, a quien yo le apuesto, aunque haya perdido ya. Y Eddie Kingston, que puso en juego sus campeonatos de Ring of Honor y el campeonato Strong de New Japan Pro Wrestling. Ahí está. Para la gente que lo está escuchando en Spotify, estamos viendo una tabla con puntajes, ¿no? Y los mencionados luchadores que ya acaba justo de decir el señor Hu. Efectivamente. La diferencia con este torneo a los que hacen WWE y a los que hacen en general en Estados Unidos es que estos son con puntos. Acá el perdedor no queda eliminado, sino que no suma un punto. Si hay empates, que si lo han anunciado es porque van a ver, suman un punto cada uno y el ganador se lleva tres. ¿Cuánto es el límite de tiempo? 20 minutos. 20 minutos. Y no pueden haber interferencias de nadie. Si hay interferencias, el luchador pierde la lucha y probablemente quede descalificado del combate. Vale. Esa es la innovación. Tengo entendido que son dos ligas, ¿correcto? Sí, así es. La liga dorada, que creo que va a ser mayoritariamente Dynamite, el show de los miércoles. Ahí tenemos... ¿Quién tenemos? Tenemos a Rush, representante de México. Tenemos a Jay White, Switchblade. Jay White, ex campeón Strong... No, ex campeón mundial de New Japan. Tenemos a Jon Moxley, Dean Ambrose en WWE. ¿Y a quiénes más, demonios? Ahí estáis en nuestro experto. Efectivamente. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué estamos acá viendo la Liga Azul y no la Liga Dorada? Bueno, la Liga Azul es porque fue el sábado. Es la más reciente que ha podido pasar. Sorprendentemente, Brody King se enfrentó a Eddie Kingston y le buquearon la derrota. Eddie Kingston es el campeón defensor. O sea, él es campeón Strong y The Ring of Honor. Y puso en juego sus campeonatos para coronar al primer campeón triple corona. De Ole Lee Preston. Esto va a terminar al final del año y yo juraba que Eddie Kingston iba a llegar hasta la final. Pero como ha perdido la primera, no sé si prácticamente ya esté... Nos estén diciendo que Bryan Danielson va a llegar porque Bryan Danielson también está en su último año como luchador activo. Ya en septiembre, octubre del 2024 se cumple un año desde que hizo el anuncio y ya va a pasar a ser más estilo Roman Reigns, que te lucha una vez cada mes, nada más. Porque se lo prometió a su hija, ¿no? Es hermoso ese tipo. Ahora, ¿qué tan atractivo sería que Bryan Danielson consiga un triple corona y pues como que deje de luchar seguido? No sé qué tanto negocio podría ser eso. Es que este torneo se acaba a fin de año. O sea, el 15 de diciembre son las finales. Entonces cuando lleguen las finales, Bryan Danielson hasta ahora en AEW no ha tenido ningún campeonato. Y muchos fans quieren que tenga al menos un cinturón. Y qué mejor cinturón que sea campeón triple corona. Aparte que Danielson ha dicho muchas veces que quiere volver a luchar en Japón. De hecho, una de las razones por las cuales llegó AEW es porque WWE no le permitía ir a luchar a Japón. Y otra que no le permitía cortarse la cabeza, ¿no? Claro. Y este acuerdo con New Japan de todas maneras lo favorece y de todas maneras lo seduce. Lo seduce como para tener ese pasito por Japón que tiene ganas. Sí, lo seduce mucho. Y también el acuerdo que acaba de tener AEW con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Una empresa que no suele tener acuerdos con nadie. De hecho, nunca ha tenido un acuerdo con ninguna empresa de Estados Unidos. Y nos sorprendieron mandándole a Místico a Tony Khan. Y luego de la pelea con Místico anunciaron que tenían un acuerdo. Cosa que a AAA tal vez no le agrade mucho, la verdad. Que también tiene un acuerdo con All Elite Wrestling. Eso es justo lo que quería mencionar. Porque sí me acuerdo de algún momento haber visto eso. Bueno, al final, ¿qué resultará de eso? Lo vamos a ver en la siguiente semana. Me imagino yo de qué va a pasar o cómo va a reaccionar AAA respecto a ese acuerdo. Sí, porque AAA les gusta bastante generar polémica. De hecho, Rush era parte de AAA y hace poco nada más renunció a ellos y Tony Khan al instante le lanzó un contrato para ganarle a WWE porque había rumores de que WWE quería a Rush también. En la Liga Dorada, aparte de los tres que mencioné, Rush, Jay White y Jon Moxley, está Jay Lethal. Es el único campeón triple corona del Ring of Honor. El primero, en realidad. Swerve Strickland, que está teniendo un fin de año completamente espectacular. Y muy probablemente en 2024 le vayan a dar algún campeonato. Y Mark Briscoe, ¿no? El hermano de Jay Briscoe, que lamentablemente falleció este año. Y gracias, bueno, gracias a lo que le pasó a Jay, Mark está teniendo más tiempo en pantalla. Lo de AAA, AAA no le permite a sus luchadores aparecer contra luchadores de New Japan. Tiene problemas con todos esa empresa. Así que muy probablemente no vayan a renovar la asociación que tienen con All Elite Wrestling y vayan a seguir perdiendo luchadores. Generando la tristeza del pobre Huguito. El gran Huguito. El gran Huguito. Ese señor. Señor, cuidado con lo que va a decir el señor, por favor. Cuidado con lo que va a decir el señor, por favor. Es el primer podcast que estamos grabando. Ese señor. Piensa que sigue en WWS, señor. Solo voy a decir eso. Piensa que en AAA es WWS. Ok, ok. Ok, ok. Está bueno, está bueno. Salvados. Humito a esa vida. Vi peligrar el futuro de este podcast por unos segundos. No, pero si nos generamos problemas con Huguito, le donamos unas estrellas en Facebook y le ponemos el Undertaker contra tu papá. Y nos volvemos virales. Nos volvemos virales a costa de Huguito. ¿Me estás diciendo que podemos pelearnos con Huguito? Claro, todo el mundo se pelea con Huguito. Solo que Huguito ya... Lo único triste a donde al grupo que pertenece Huguito es que se han jalado a Carlitos Cabrera. Eso es lo que me da un poco de pena. Lo van a contaminar a mi Carlitos. No lo sé, ¿eh? Yo a Carlitos Cabrera lo he visto siempre coherente. Siempre lo he visto... No quiero decir pensante porque no quiero desmerecer a Huguito y no quiero decir que no piense. Pero siempre lo he visto bastante coherente en lo que dice, en lo que comenta, en cómo reaccionan las cosas. Entonces, es más sereno. Es más sereno. No es tan show como Huguito. Por ahí quiero tenerle un poco de fe a Carlitos Cabrera. De hecho, a Carlitos Cabrera lo compararon con J.R. Dijeron que era el J.R. en español. Así que yo creo que sí, pero espero que no caiga en decir noticias falsas, como acá hay Huguito. Así que nada, pero que disfrute ese retiro el señor Carlos Cabrera. Y si quiere, que llegue a All Elite Wrestling. La verdad es que los comentarios en español... Hace falta, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, los comentarios en español de All Elite Wrestling, sí, este... E incluso los de WWE. ¿Quiénes se quedaron en WWE? Jerry Soto y... Jerry Soto y Marcelo Rodríguez. No lo soporto, veo. A Marcelito lo aguantaba, pero ya está hablando muchas tonterías. Ah, sí, eso te iba a decir. A Marcelo lo aguanto. Jerry Soto, sí, nunca me ha caído. No sé. Su estilo no me ha dado. Y reemplazó a Huguito, entonces... Ahí también me crea un poco de conflicto. Pero sí, no me cae. ¡Hola, soy Jerry Soto! No, no. No, dice Jerry Soto. Ah, ahora ha cambiado su estilo, porque cuando entraba era como que... Ah, no. Es que no lo veo. Yo por eso veo... Las pocas veces que veo WWE las veo en inglés. Aparte se aprecia más, se aprecia más. Sí, es cierto. Es cierto. Es cierto. O sea, siento que a veces es muy forzada ya la transmisión en español. Sí, ya quieren meter sus jergas y nada más. No me gusta, no me gusta. Señor, usted de acá de la Liga Azul, ¿a quién conoce? Bueno, ya la quito ya. No, la pongo de nuevo si quieres. Ahí está, tranquilo. ¿A quién conoces tú de acá? De la Liga Azul está el señor Brian Danielson, que lo conozco. Lo conozco a Andrade, a Claudio Castagnoli, que si han seguido alguna vez un directo de Juguito saben que tiene los poderes del arroz chaufa con la Inca-Cola. Y a Eddie Kingston, que lo he visto hace poco. Recién lo vengo conociendo. Básicamente no es el prototipo de luchador que todo el mundo espera, pero está bien, da buen espectáculo. De Daniel García y de Brody King sí conozco poco, creo. Daniel García es, obviamente, por su apellido, tiene ahí raíces latinas y se mete sus bailes en sus luchas. Ah, bueno. Yo lo apoyo, yo lo apoyo. Es el más joven. Este García no es el que baila así, no sé. Claro, que hace esto y tiene sus pasos prohibidos. Sí, sí, sí lo he visto, sí lo he visto. Daniel García tiene 21 años, creo, recién. Es el más joven de esta... de este campeonato. Y he leído por Twitter que algunos fans de WWE también lo están pidiendo porque es bastante amigo de Jay Cargill. Jay Cargill, que todavía no debuta en WWE. ¿Cuándo va a debutar Jay Cargill? Habría que esperar a ver. BW es un símil a la UFC, que básicamente todo el mundo pide luchadores de todos lados, ¿no? Ah, sí, mira. Se le acaba el contrato, ya, que vaya UFC. Se le acaba el contrato, no, que vaya WWE. Sí, va a aparecer en algún momento, y así. La única diferencia es que WWE hace eventos, o te hace debutar en algún evento especial, ¿no? En cambio en UFC sí tienes que pelear un poquito más. Claro, te prepara... Es que es más show, ¿no? Es más show. La lucha libre profesional es más show que competición atlética, aunque tiene su parte atlética. Señor, vamos a llegar nuevamente a la discusión de los deportistas y los atletas. Pero señor... Vamos a llegar a esa discusión. Tienes que ver la lucha de Bryan Danielson contra Zack Sabre Union y decirme que eso no es un despliegue atlético, señor. No lo sé, señor. Dejemos una interrogante ahí que la gente en los comentarios ponga si en verdad los luchadores de la WWE, de IW, bueno, de todos los que hacen wrestling, son realmente atletas consideradas atletas profesionales o simplemente son gente que hace deporte, pero que también entretiene. No sé, no sé, no lo sé yo. No sé si decir esto. Estoy intentando saber cuáles son las... ¿La definición de atleta? No, cómo controla All Elite Wrestling los controles antiesteroides porque vi una foto de Andrade que subió de espaldas y tenía bastante acné. Ah, bueno. Uno de los efectos secundarios de los esteroides, por si no saben, es acné en la espalda, básicamente, y también a veces en la cara. Pero sí, 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 me preocupa porque Andrade ha crecido el doble, creo, desde que llegó. Y eso, no sé, puede terminar como Chris Benoit. No, señor. O sea, es que es una opción, es una opción. Cualquiera, ¿no? Cualquiera que abuse de eso. Momentos de polémica. Charla. Charla, corre, Charla. Golpe avisa, literal, literal golpe avisa. Si te pega no es amor. En fin, pasemos a la siguiente noticia del día. Vamos un poco a ver lo que es MMA. ¿Por qué? ¿Por qué Perú ha estado en los ojos del mundo el día viernes? El señor Jesús Pinedo, peleador peruano, pues venció por knockout al brasileño Gabriel Braga en PFL, en la Professional Fighter League de World Championship de este año. Y básicamente consiguió el triunfo, consiguió ser el campeón de peso pluma de la empresa y además de llevarse pues ahí como vemos en un reluciente ticket dorado parecidos a los de Willy Wonka, un millón de dólares. Un millón de dólares, maldita sea. Y ahí está el gran de Breña. Ahí está. Ahí están todos peleadores de artes marciales mixtas. El señor Iván Iberico. El gran Iván Iberico, Dios mío. Y este señor Jesús Pinedo, ¿sabes si ha competido en algunas peleas acá en Perú o se ha entrenado siempre allá en Estados Unidos? No, 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 sí ha competido acá en Perú. Ha peleado en Inca FC, que es una de las empresas que también hace MMA acá en el Perú. De hecho, alguna vez Jesús Pinedo estuvo en UFC. Peleó en, me parece, dos, si mal no recuerdo, dos Five Nights. Ganó uno, perdió otro y no le dieron más contrato. Luego vuelve a Inca FC, vuelve a pelear acá en el Perú. Y se prepara para lo que vendría a ser lo de PFL, ¿no? Que normalmente PFL no se maneja como UFC, que hay un ranking y van peleando semana a semana, sino que hacen como torneos. Hacen como torneos y finalmente luego de eso hay ya semifinales y final. Entonces, básicamente Jesús se ganó su pase a la final. Le ganó básicamente al segundo y al primero de la temporada pasada. Perdón, al segundo y al finalista de la temporada pasada. Dejando en claro que era un buen prospecto para esta final. Y lo curioso de esto es que ya se había enfrentado a Gabriel Braga antes. Se lo había enfrentado en abril de este año. Ya habían peleado y había ganado a Gabriel Braga. Le había ganado por decisión dividida. En una pelea que también dijeron que era muy pareja y que capaz podía haber ganado a Jesús Pinedo. Entonces, ahora en la final se vuelven a encontrar y se cobra la revancha de esa derrota que le dio Braga. Entonces, ¿esta empresa siempre hace torneos para coronar a sus campeones? Sí, sí, siempre hace torneos. No hay como un campeón regular, sino que hace torneos para eso. Con esto Jesús se asegura un paso al siguiente torneo y va a estar como campeón defensor. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Lo curioso es que ahora justo iba a ir a eso. Gracias, Ju, por ese excelente centro que me acabas de decir para que yo remate. Hace poquito se confirmó que PFL iba a comprar Bellator. Que es como que la... Digamos que entre el ranking de empresas de MMA estaba UFC. Por ahí está PFL, Bellator. Entonces, hace poco el fondo de inversión saudí invirtió en PFL. Y le dieron ahí una inyección de dinero y dijeron, bueno, vamos a salir a comprar algo, a ver qué podemos conseguir. Y dijeron, bueno, voy a comprar Bellator, porque sí. Voy a comprar otra empresa de MMA, porque sí. Y han comprado a Bellator, que es una empresa también muy buena de MMA. Y el próximo año, el próximo año lo que han dicho es que no se van a fusionar del todo, sino que cada uno se va a mantener de forma independiente. Van a mantener sus campeones, pero lo que van a hacer va a ser como que un super evento en donde van a enfrentar campeón de PFL contra campeones de Bellator. Y ahí es donde Jesús Pinedo va a poder enfrentar a una leyenda de la MMA como Patricio Pitbull Freire. No, no, no se va a enfrentar, no se va a enfrentar a su entrenador, por favor. No, 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 no se va a enfrentar a su entrenador. Porque Pitbull nunca llegó a pelear en Estados Unidos, siempre hizo carrera acá nomás en Perú. ¿Iván Iberico? Ahí sí me agarras el cine, Iván Iberico. A ver, vamos a ver rápidamente. Yo juraría que el Pitbull debe tener algo por ahí. Bueno, ha peleado en Brasil, de lo que recuerdo. Pero no sé si alguna vez ha peleado... No, parece que no. Bueno, según Topology, la liga, la página de consulta... El cage match de... Ajá, el cage match de... Ajá. Este, no, aparentemente no. Solamente ha peleado en Jungle Fight, que es Brasil. Y por ahí otro de Brasil. Pero nada más allá de eso. Bueno, es que también en su época no... Creo que todavía UFC no era tan consumido de esta parte del charco, ¿no? Sí, y más allá de eso también, hace ya... Casi 10 años, era muy difícil también como peleador, ¿no? Como arte marcialista, lo quieras llamar, llegar a UFC, ¿no? Llegar a un mercado norteamericano que ya tenía... Ya estaba mucho más avanzado en cuanto a temas de peleas, ¿no? En cambio acá, Pitbull ha sido uno de los pioneros, básicamente. El que ha hecho un poco de sendero para que las nuevas generaciones ahora, como Jesús Pinedo, como James Jontop, ¿no? Como otros peleadores que han llegado a UFC, con el apoyo del mismo Iván Iberico, el Pitbull, puedan llegar a eso, ¿no? Él ha estado ahí siempre detrás de eso. Y es un tremendo reconocimiento también que Jesús, a la hora de ganar, le diera el título al Pitbull. Sí, bien por el Pitbull, la verdad. Yo me acuerdo que lo veía acá comiendo sus sanguchitos, por acá caminando. El vecino de Juppes. Era este vecino y amigo como Spider-Man. Ahí está. El buen tipo lo veía por... Sí, por ahí, por la Venezuela caminando. Y ahora entrena a los mejores peleadores peruanos. Sí, sí, la verdad es que de su doyo salen bastantes peleadores peruanos que están consiguiendo el éxito. Y hay un video que está en el Instagram del Pitbull, en donde... Y bueno, también lo pueden encontrar en Golpe Avisa. Ahí está el video, aprovecha. En donde básicamente él habla de... Le da un mensaje motivador antes de que salga a pelear a Jesús Pinedo. Y le dice, ¿no? ¿Cuánto quisiera yo ahorita? Me da ganas de salir a pelear, maña. De ir yo, maña. Pero ya... Sí, ya mi tiempo no... Este ya no es mi tiempo y ahora es tu momento. Pucha, ahí lo motiva. La verdad es que sus palabras son bastante motivadoras. Y este... Y se siente que él quisiera salir a pelear, ¿no? Pero ya pasó su momento. Imposible no querer. Sí, no, sí, es imposible. Imposible no querer al Pitbull. Y ahora su momento ya es otro. Y ya no es como peleador, sino como entrenador. Y la verdad es que siempre es acertado en sus consejos. Cada vez que lo he visto en UFC o en otros eventos. Cada vez que el peleador va a la esquina, el Pitbull siempre sabe exactamente qué decir para afrontar el siguiente asalto, ¿no? O las claves para la victoria. Y eso es reconocer. No solo fue un buen peleador, sino también es un gran entrenador. Sí, sí, sí. Es un gran coach. En verdad es un gran coach. Y siempre lo reconocen en las transmisiones, otros peleadores, otros entrenadores. Reconocen también que el Pitbull siempre es acertado en los entrenamientos y en los consejos que da a la hora de un peleador afrontar una batalla. Yo pensé que me pude haber entrenado una vez que se entraras en su academia y te entrenaba el Pitbull. Sí, sí, en su academia está el Pitbull, su hermano, y por ahí uno que otro conocido también que ahorita no recuerdo. Pero sí, sí, sí he averiguado un poquito acerca también de eso. Porque me entraron las ganas de querer hacer MMA. Y me puse ahí a investigar un poquito a diferentes organizaciones. De repente voy a terminar con Maizel o menos, pero... Pero la academia del Pitbull sigue abierta. Sí, 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 sigue abierta. Es la Pitbull Martial Arts Academy, creo me parece, ¿no? Pemac. No, Center, perdón. Pitbull Martial Arts Center. Sigue en Breña, entiendo yo, ¿o no? Ahí sí me agarras. O ya se... Ya es platudo. Ya se aristocratizó. No, señor. A ver, ¿dónde queda el Pemac? Queda en Santiago de Surco. Ah, no, ya está. Sí, ya no está en Breña, señor. ¿Qué pasó, Pitbull? Yo te conocí ahí, que estabas al lado de dos callejones, tu doyo. Por cierto, para todos los que vean este podcast, que lo vamos a subir hoy día, el 29, el miércoles 29, a las 10 y 20 de la noche, está llegando Jesús Pinedo, Jesús el modo Pinedo. Así que si quieren ir a recibirlo al aeropuerto, pueden ir a recibirlo al aeropuerto, ahí está. Con toda la gente... ¿Qué cosa? Yo pensé que ibas a hacer una cobertura especial ahí, recibiéndolo en el aeropuerto, ¿no? Podemos ir al aeropuerto, ¿no? Podríamos... Podría llegar al aeropuerto, Júbelo, si no podría ir, pero... Está bien, es que también el aeropuerto está bien lejos. Y ya deja de entrar, ya no hay este... Por ahí, por el bicho, ya fue, ya te da de entrar. Eso lo sé. Podemos ir a recibirlo. Podemos ir a recibirlo. Pues, sí, en los comentarios, si quieren que Favo vaya a recibir a Luis Iberico. Ahí está. Aunque sea... Mira, que haya un comentario que diga, anda al aeropuerto, y que no sea de jupo de alguien conocido, y voy, y voy. No sé por qué ha dicho Luis Iberico. A Jesús Pinedo. Bueno, pero supongo que viene con Luis, con Luis, digo, con Iván Iberico. Luis Iberico es el congresista. El protector de la familia feliz. Ese. La familia feliz. Ese, ese, pero. Ese, ese. Este, así que nada, ya, vamos a ver, pues, si terminamos estando ahí con Jesús el modo Pinedo, y también con Iván Iberico el Pitbull, a ver si les arrancamos algunas palabritas. Si es que alguien comenta que vayamos. El miércoles 29 a las 10 y 20 de la noche está arribando Jesús el modo Pinedo a Lima. De hecho, hay una invitación de la Pitbull Martial Arts Center que dice que... Ah, para recibirlo. Sí, 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 hay una invitación ahí. Todo se está acomodando, Favo. Róbale algunas declaraciones. Puede ser, vamos a intentarlo. Igual, igual, tengo por ahí algunos contactos, podría conseguir una declaración medio virtual, vamos a ver, pero este, pero podemos llegar, podemos llegar, vamos a intentar, vamos a ver si sale o no sale, que también 10 y 20 de la noche también está bien tarde y llega, puede llegar más temprano también. Todos llegan en la noche, todos llegan en la noche. Yo me vi a Argentina llegar a Eseiza, vi la transmisión en directo hasta la madrugada, porque tú no puedes hacerlo por un peruano. Vamos, vamos, vamos a ver cómo se acomodan los días. Depende, también dice que trabajar el día jueves temprano, si no, podemos intentarlo. Ahí está. Bueno, depende de sus comentarios abajo. Comenta ahorita. Ponle pausa. Sí, sí. Dale un momento, que escriba. Ok, vale. Listo, ya está. Ya debe haber puesto. Sí, solamente tienes que poner, anda, anda, nomás tienes que poner y ya estoy, entonces no creo que te hayas demorado mucho. En fin. Ahí está. Cerramos entonces la noticia de Jesús en Mopinado, viendo el tema de su recibimiento, y nos vamos a la siguiente noticia del día. Tenemos aquí al señor, no sé si el Hub los conocerá, es el señor Kansat Chimaev y el señor Alex Pereira, dos peleadores de la UFC. No sé si conoces alguno de ellos, Hubito. No, no, pero entiendo que Alex Pereira es campeón. Exacto, es el campeón de peso semicompleto de la UFC. Campeón semicompleto, ¿y cuál es su récord? El récord de Alex Pereira, ¿lo tienes por ahí? Claro que sí, el récord de Alex Pereira es nueve victorias, dos derrotas, cero empates. Porque también hay empates a veces en la UFC. ¿Hay victoria por knockout o...? A ver, te comento, de sus básicamente nueve victorias, siete victorias son por knockout, y ha llegado solamente a dos decisiones. ¿Y Chimaev? Chimaev, a ver, te lo digo ahorita, básicamente Kansat Chimaev tiene 13-0, está invicto. Tiene cinco victorias por knockout, seis por sumisión y dos por decisión. Ahora, tú dirás, ¿por qué estamos hablando de estos dos tipos? ¿Por qué, señor? Lo que pasa es que el señor Kansat Chimaev lo ha retado a Alex Pereira. Sacó un tweet, o un ex, o no sé cómo se le dice a los twitters, a los tweets, pero ha dicho que quiere pelear contra Alex Pereira. Dice, Dana, déjame, yo lo noqueo, dámelo, yo quiero. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Sí, así, sin más, así funcionan las cosas en un UFC. Sí, yo quiero. No, no, más que, más guionizado como la WWE, que hay historia por detrás. No, señor, o sea, yo pensé que, por ejemplo, ahí veo Kansat Chimaev y al lado tiene un 3. ¿Por qué tiene un 3? Ah, ya, eso, o sea, eso es una imagen referencial, ya, básicamente, pero sí, este, tiene un 3 porque el señor Chimaev, en el ranking, en los rankings de UFC, en algún momento ha sido puesto número 3 de la división de peso... Estoy pensando. ¿De dólares? ¿Y sabes por qué? No, no. ¿Y sabes por qué estoy pensando? Porque, a ver, mira, vamos a ver esta. Ha tenido, ha subido de peso, supongo. De peso medio, ahí está. Claro, ahí dice, mira. Sí. Es que, no, pues que ahorita te voy a explicar esto. ¿Qué pasa con Chimaev? Lo que pasa es que el señor ha sido, bueno, ha estado en los rankings, bien puesto en el peso medio, pero hace poco, ¿no? Quiere pelear con Alex Pereira, quiere subir de peso para ser campeón semi-pesado. ¿Vale? Pero, el señor también peleaba en peso a Welter. Entonces, el señor se estaba pasando por 3 divisiones, ¿no? Y siempre ha buscado querer pelear contra el campeón, siempre ha buscado protagonismo. No es un mal peleador, pero siempre busca ese protagonismo, busca dónde está la pelea que me va a dar dinero. Aparentemente, ¿no? Y eso es algo que no le cuadra a Pereira porque dice, pues este señor, primero quería pelear contra el primero de peso a Welter. Luego quería pelearse contra mí en peso medio. Ahora que soy campeón de peso semi-pesado, quiere ir a semi-pesado. Entonces, ¿el señor qué se decide a dónde quiere ir? Pero es que tal vez está yendo tras el cinturón, ¿no? Que, bueno, también es la pelea que le da dinero, pero quiere ese reconocimiento. ¿O ya ha sido campeón en alguna otra división? No, no ha sido campeón todavía. No ha sido campeón de ninguna división. Siempre se ha hablado de Chimaev como un buen prospecto, como un buen peleador, como alguien que posiblemente pueda llegar a ser campeón. El problema, como te digo, es que tiene una suerte de indecisión en la que no sabe en qué peso ser campeón o en qué categoría ser campeón. Puede ser que esté buscando, vea a los campeones y diga, pucha, a este le gano, pero no está en mi división, voy a subir de peso. Y ahora baja para ir contra el campeón, pues, ¿no? Podría ser. Como, si no me equivoco, esto lo hizo... Lo hizo un oponente de Ali, que subió de peso para poder enfrentarlo. Obviamente Ali barrió el piso con él. Pero esa era la historia de Sepata, pues, ¿no? Que quería enfrentar a Ali y subió de peso para enfrentarlo y lo partió en la cara. Espero que no sea lo mismo a Chimaev porque compartimos calma. Y bueno, y bueno, encontró... Sí, sí, la verdad es que está invicto. Hace poquito le... Hace poquito le ganó a Kamaru Usman por decisión mayoritaria. Básicamente él tenía... Él tenía planeado pelear con Paulo Costa, pero Paulo Costa, pues, se lesionó y al final, pues, este... Kamaru Usman salió al rescate. ¿Que subiste el video que se lesionó y buscaron un reemplazo de... Este, de último momento? No, el que se lesionó de último momento... O sea, es que hubo un arsenal de lesionadas en UFC. Se lesionó John Jones, se lesionó Pablo Costa. Entonces, este... En esta cartelera, en este caso específico, se lesionó Kamaru... Perdón, Pablo Costa y asumió Kamaru Usman así de la nada. Y dijo, bueno, voy, pues, ¿no? Le voy a ganar. Y no, no, no ganó. No, 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 no. Fue el 3-0. Sí, sí. Fue el 3-0. Depende de qué estemos hablando. No, señor. Es la pelea, la pelea. De Alex Pereira contra Chibay. No, definitivamente Alex Pereira ha demostrado en este corto tiempo que ha ganado dos títulos porque ha sido campeón dos veces. Ser un peleador bastante contundente tiene muy buena pegada. Es bastante ágil. Cosa que Chimaef es un poco más técnico. También tiene buena pegada, pero no creo que pueda con Pereira. O sea, además Pereira ha sido bastante subestimado por gente. O sea, nunca le han tenido tanta fe a Pereira. Y ya le ganó, por ejemplo, a John Strickland alguna vez. John Strickland, que ahorita es campeón de peso medio. Le ganó a Israel Adesanya cuando la gente creía que no podía ganar. Le ha ganado a John Black. ¿Qué pasó? O sea, siempre está en contra de él. No le tiene mucha fe. Lo que pasa es que se ha peleado con gente que era favorita en contra de él. Con nombres que aparentemente son más que él. Y al final ha salido victorioso. Hace poquito peleó con Giri Prochaska. Giri Prochaska, que es también otro peleador que venía de un récord importante de victorias. Venía con aproximadamente, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 victorias seguidas. Aparentemente, sí, 13 victorias seguidas. Volvía de una lesión, eso sí. Volvía de una lesión, se había lesionado. Y Alex Pereira lo terminó. Lo terminó en el segundo asalto. Le ganó en el segundo asalto. Hay un poco de polémico con esa detención de la pelea. Porque aparentemente Giri no estaba noqueado del todo. Y el árbitro finaliza la pelea. Sí, decidió acabar la pelea. Pero, básicamente creo que Pereira podía haberle seguido pegando y terminaba la pelea. Se adelantó un poquito el referee en ese tema. Igual la victoria estaba para... Sí, sí, la victoria de todas maneras era para Pereira. Entonces, ¿tú le vas a Pereira por sumisión o por sumisión o por decisión? No, pero es que en sí no van a pelear. O sea, no van a pelear. La noticia es que Kansap quiere la pelea con Alex Pereira. Y Alex Pereira básicamente está diciendo que no quiere pelear por él porque no confía. No es claro en lo que quiere, ¿no? Entonces, Kansap sigue insistiendo a Dana White por esa pelea. Y lo está haciendo así súper mediático, pues no, por Twitter. Y no le quieren dar, no le quieren dar por él. Mi comprensión. Mi colegio no invirtió mucho en razonamiento verbal. Entonces, este... Pero en una eventual pelea, ¿tú piensas que llegan a la decisión o lo noquean a Chimaev? Yo creería que Pereira... No, no creo que llegue a la decisión. En una eventual pelea yo creo que Pereira podría tranquilamente ganarle a Chimaev. Sobre todo porque es más peso. Y además que no se van a llegar a poner de acuerdo en qué categoría pelear. Porque, por ejemplo, como te digo. O sea, Chimaev no quiere subir a semi-pesado. No le conviene tampoco subir a semi-pesado. ¿No? Este... Y Pereira no creo que quiera bajar tampoco de peso. Si bien le conviene de alguna manera porque es un peso más grande, ¿no? Es más fuerte. No sé si quiere hacer el gasto de bajar para pelear con él. Entiendo. Sí, sí. Entonces, en ese caso, este... No, Pereira simplemente no confía y espera que en el juicio de Dana White vea más allá de solamente dinero. Sí, sí. De solamente dinero y diga, no, no. Por la pura no. Está peleando. Bueno, Dana White, si ve dinero o... Si ve la suficiente cantidad, yo creo que eso le pone. Ah, eso sí está claro. O sea, sí, 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 ¿no? Es este... Dinero el señor. Cuando ve... Cuando ve oportunidad de negocio, al igual que en el... Que como pasa en el wrestling, ¿no? Si ves ahí oportunidad de negocio con un peleador, ya tú vas nomás, pues, ¿no? Por eso tenemos a Logan Paul como campeón. Exacto. Por eso tenemos a Logan Paul. Por eso Bad Bunny ha anunciado dos veces en ese club. No lo ha hecho mal. Sí, sí. Bueno, a Bad Bunny se la debo, ¿no? Porque él siempre ha soñado con eso, ¿no? Y llevó a WWE a Puerto Rico. Sí, sí. Él sí se la acepta, se la acepta. Mejor estas celebridades a cuando WWE traía a Drew Carey. Sí, claro. Eso mejor, ¿no? Sí, mejor, mejor. Si luchan bien, chévere. Si no, fuera. Y ahora... Ahora justo que hemos mencionado WWE. WWE, juguito. Ahora... Esas transiciones de temas, increíble. Sí, claro. Dejándola ahí. Ahí mismo que hemos mencionado WWE. Ha pasado algo que ha conmocionado al mundo de la lucha libre. Finalmente, este sábado. Del que creo que casi nadie se ha sentido ajeno. Porque en verdad la reacción que he sentido de gente que ya no ve lucha libre, que en algún momento vio lucha libre, ha sido como... El wrestling ha renacido. Todo el mundo ha renacido este tema. Sí, ha bajado el dios del wrestling a la tierra y ahora el wrestling nuevamente es relevante. Que en una hora, en una hora, este... Bueno, no sé en qué momento, si ves esto después del lunes, pues no lo vas a ver en una hora. Pero alguien va a aparecer en WWE y es... El señor CM Punk. Nada más que... Fili, 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 CM Punk. Tuvo... ¿Cuántos años? Ocho años, nueve años. Estás lejos del wrestling. Regresó hace dos. En All Elite Wrestling. Que solo la gente que pedía All Elite Wrestling le hizo lejos. Y ahora que regresamos a WWE, pues la gente ha perdido la cabeza, ¿no? Ha perdido la cabeza con Joker. Todo el mundo lo ha mencionado. Lo ha mencionado bien. Fox por ahí también, creo. Amigos míos que no les gusta la lucha libre, me han dicho, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la gente está hablando de esto? La U, un equipo de acá de Perú, lo ha... Creo que subió un tweet también, o un post en Facebook. Y todo tiene que ver con Fili, Fili, que el día de hoy, lunes 27 de noviembre, va a ser su primera promo en tierras de Vince McMahon, que ya no son de Vince McMahon. Y genera bastante expectativa porque queremos saber qué es lo que dice. Si le lanza dardos a All Elite Wrestling, si simplemente hacen como hizo Cody, como hizo Jay Cargill, que no existe esa empresa. Y a ver qué es lo que pasa con este tipo. Ahora, tú que... Bueno, acá el señor Hubito, además de ser nuestro experto en Wrestling, es también experto en AEW. Tiene contactos ahí en AEW. La mayoría de contenido que sube acá nuestro amigo Hub es de AEW. ¿Qué tal fue el paso del señor CM Punk o Phil Brooks en AEW? Es bastante accidentado. Su primera lucha fue contra Darby Allin, que él llegó con la idea de decir... Bueno, dijo que quería poner over al talento joven, que estaba muy emocionado por luchar con tantos jóvenes. Que era lo que no veía en WWE. Su primera lucha fue contra Darby Allin, el protegido Sting. Perdió Darby Allin, lo buquearon a derrota. Y luego sí tuvo una seguidilla contra luchadores jóvenes, a quienes enterró. En el término de Wrestling es que enterrar... En el Wrestling no importa si ganas o si pierdes, porque al final todo está pactado y depende cómo pierdas para que la gente sienta cariño por ti o no. Bueno, Phil Brooks, que así se llama, lo enterró a cuanto luchador joven que tuvo. Para luego ir por el campeonato mundial de All Elite Wrestling. Tuvo sí una buena lucha contra MJF, una lucha con amarrados del cuello. Una dos collar match. Lo mejor que tuvo CM Punk en ese momento fue esa lucha. En All Out del 2022. Y luego vino la desgracia porque se peleó con The Elite, Kenny Omega y los Jumbags. Son estos tipos, junto a Tony Khan, crearon All Elite Wrestling. Se pelearon en backstage. Luego de que CM Punk, en una conferencia de prensa, insultara tanto a los Vox, a Kenny Omega, a Hangman Page, que también es amigo de estos dos, diciendo que está cansado. Estaba cansado. Después de un año, estaba cansado de trabajar con niños que no tomaban sus consejos. Y después se vino la de Blackley, los suspendieron a él y a los miembros de The Elite. Y estuvo 10 meses, 10 meses lejos tal vez, para un segundo run en AEW, que fue peor, la verdad. Ahora, yo no sé qué tantos consejos le puede dar CM Punk, o qué tantos consejos le puede dar CM Punk a luchadores, digamos, es que son luchadores consagrados ya, o sea, Kenny Omega, los Vax, si bien son nombres que el común de la gente no reconoce, capaz, porque no son AEW, perdón, BW, son luchadores que se han paseado por el mundo peleando por donde fuera, en todas las indies, y son nombres reconocidos, y más experiencia que esa, no, no, no. O sea, experiencia comprobada tienen, ¿no? Entonces, yo no sé qué tanta queja puede tener CM Punk de que no acepten consejos cuando estás hablando de luchadores consagrados, que capaz hasta tienen más experiencia que el propio CM Punk. De hecho, tienen más experiencia. Kenny Omega tiene muchísimas más experiencias. Creo que Kenny Omega ha sido, tiene el reinado más largo como campeón de Estados Unidos de New Japan Pro Wrestling, pero CM Punk envuelve al fan común de WWE que piensa que porque ha estado en WWE es el dios y todos los que no están en WWE tienen que demostrar su valía llegando a una nueva empresa, cosa que ya no es así. Ya tenemos a All Elite Wrestling, que es la empresa que rivaliza más con WWE, obviamente salvando distancia, ¿no? WWE cuando quiera chasquea los dedos y se come a All Elite Wrestling. Tenemos a Impact, que va a regresar como TNA el próximo año, va a generar un poquito de ruido por ahí, pero bueno, ahí están. Y bueno, el resto de compañías ya no, pero CM Punk salió de WWE peleado. ¿Está dejando afuera a Pro Wrestling Guerrilla? Me parece que lo está dejando. Pero es que esos son circuitos independientes. Sí, sí, lo sé, señor. Soy muy fan. Soy muy fan de WWE. Soy muy fan. En WWE también está ahí. Pero no, en WWE está muerto. Se fue Nick Aldis y se murió en WWE. ¿Cuál es la empresa que maneja el Snow? Ah, ese es OBW, Ohio Valley Wrestling. Bueno, documental recomendable. Muy buen documental. De hecho, de ese documental sale Hollywood Haley, que tuvo una prueba en All Elite Wrestling contra Sky Blue. Correcto. Al menos, no fue un squash, menos mal. La dejaron mostrarse unas cosas, me alegró bastante ver a Hollywood Haley en AEW. Muy probablemente termina en WWE porque Al Snow tiene más contactos en WWE que en AEW. Pero regresando al buen Philly Free. Deja las drogas, Hollywood Haley. Sigamos. Eso, fuma su marihuana. Los derrios, los derrios. Pero antes de pelear, no, señor. Pero antes de pelear, no, por favor. Pa' sacar risas, pa' sacar risas del público. O sea, yo no, yo no tengo. Imagínate, abraza a un niño y el niño va y disfruta el show. Yo no tengo ningún problema en que fumes y consumas lo que quieras. Pero el tema, no te puedes hacer eso antes de pelear, antes de subir a un cuadrilátero. Donde la vida de tu compañero básicamente depende de ti. Sí, sí, ahí se me va un poco, pero. Sí, sí. Deja las drogas, no fumas. ¿Habrá fumado antes de pelear con Sky Blue? Esa es mi pregunta. Capaz, ¿no? No creo, no sé. No, no creo, no creo. No creo, sí, yo tampoco creo. Le dijo, he visto el documental y no quiero que fume, pero vas a tener otra oportunidad. Lo bueno es que tuvo su tiempo para... Fueron, ¿qué? Cinco minutos y dos minutos. Ella lució bien, lució bien en su combate. Lo que no estamos hablando y lo que pasó en Survivor Series. Sí, es cierto. Todo el mundo se ha olvidado de esto, porque todo el mundo está hablando de Phil Brooks, de Cienpon, caray. Antes de que él aparezca, regresó un tal Randy Orton, ¿no? El tipo que estuvo más de 20 meses fuera de WWE por una lesión de la espalda. Todo el público lo pedía. Todos los creadores de contenido en YouTube lo pedían también. Lloraban por Randy Orton. ¿Cuándo aparece Randy Orton? Que ya venga. Le duró cinco minutos, porque ahora todo el mundo habla de Cienpon, que demuestra lo que hizo en All Elite Wrestling. Yo creo que el berrinche que hizo en All Out fue porque al final de ese pay-per-view regresó MJF, que había sido en KFEP, había sido expulsado de la empresa por Tony Campo, que lo insultó en vivo. Fue hermoso ese segmento. Lo intenté subtitular y me dieron un strike por eso. Y ya he visto que otros canales sí lo han hecho y no les han hecho nada. Ahí está. Denuncia pública por parte del público. Por favor, YouTube. Y bueno, el evento fue en Chicago. Apareció MJF, se quitó la máscara. Y todo el público de Cienpon que gritaron Cienpon ayer, bueno, el sábado, se comenzaron a gritar MJF, MJF. Y se le vio a un Cienpon bastante molesto. Bueno, entonces yo creo que es por eso que tuvo ese arranque de ira. Y cuando regresó ya a All Elite Wrestling, le dieron su show. Collision era el show de Cienpon. Habían luchadores vetados de ese show porque a Cienpon no le caían. Uno de ellos fue Matt Hardy. El otro fue Calman Page. Que en algún momento tuvo que grabar un segmento ahí. Y le dijeron, mira, mejor grábalo afuera porque acá el señor Cienpon no te quiere. Y lo último, lo que rebalzó el vaso ya para que haga su salto a WWE fue en All In, en Wembley. Cuando Jack Perry, el querido Jungle Boy, el que muchos fans de All Elite Wrestling lo ven como el salvador porque se deshizo del cáncer Cienpon, tuvo una pequeña referencia sobre el que estaban usando vidrio real para su segmento. Y Phil Brooks se había molestado mucho porque él quería hacer este segmento y quería usar vidrio real. Eso generó que se peleen atrás porque justo la lucha que seguía de él era la de Cienpon. Se pelearon de verdad. Samoa Joe, que era el rival de Cienpon, dijo, no tengo ningún problema, yo no voy a separar a nadie. Y el asunto llegó tanto que incluso Tony Khan se vio bastante afectado, el dueño de All Elite Wrestling, que según sus palabras temió por su vida en un show de wrestling. Y eso desembocó en el despido de Cienpon y la suspensión de Jack. Ahora haciendo la comparación, es muy parecido lo que hizo MJF con Cienpon en All Out a lo que acaba de ser Cienpon con Randy Orton, ¿no? Aparecer al final, robándose el momento y que todo el mundo hable de él. Claro, MJF cuando lo hizo fue en menor medida, ¿no? Pero es muy parecido a lo que hizo y quiero saber qué mierda dice, la verdad. Quiero ese salseo entre las mías. Me estás diciendo que capaz que algo murió dentro de Randy Orton el día sábado. Yo creo que si yo fuera Randy Orton estaría, no enojado, pero sí bastante incómodo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Veinte meses me roban mi momento. Seth Rollins no se lo tomó muy bien tampoco. Sí, hay imágenes de Seth Rollins totalmente enojado. Pero ¿tú qué crees? ¿Es historia o...? Ese es un tema, ¿no? Porque, o sea, en las imágenes se ve bien molesto a Seth Rollins. Es más, hay declaraciones que tú habías mencionado que había dicho Seth. Y, este, puede ser trabajo, ¿no? Puede ser trabajo, ¿no? O sea, ¿hay alguna, algún pasado entre ellos dos que sea así como para... ¿Qué haces acá? De hecho, CM Punk fue quien creó The Shield, el equipo de Seth Rollins, Dean Ambrose y... ¿Cómo se llama el otro? Roman Reigns. ¿Cómo se llama el otro señor, por favor? Yo creo que lo que le molestó, lo que le molesta a Seth es todo lo que dijo CM Punk cuando salió de WWE. Cuando se fue, claro. Se fue, que se encargó de... Quiso quemar a WWE, no lo logró, pero... Incluso en AEW también tuvo bastantes promos contra WWE. Seth Rollins le ha llamado cáncer a CM Punk en algunas declaraciones por ahí. Y lo último que dijo ha sido, no voy a gastar mi aliento con alguien que se fue durante ocho años y que no ha hecho nada más que tratar de derribar este lugar. Eso es lo último que ha hecho Seth Rollins. Yo, para mí, esto es un work. Work es una situación ficticia que nos quieren hacer pasar como realidad en el término del wrestling. Y Seth Rollins, la verdad, es que es el mejor para hacerlo, la verdad. No quiero decir que están copiando un poco el estilo de All Elite Wrestling con todo el problema que tuvieron. Pero me parece un poco, y qué bueno, ¿no? Que WWE esté usando las redes sociales para generar interés en su producto. Yo, en lo personal, no aguanto ver un Raw completo. Hay SmackDowns puntuales que sí he visto completos y los he disfrutado. Pero para mí Raw es demasiado largo. Tres horas es mucho para un show semanal de wrestling, demasiado. A menos que sea una especial, ¿no? Una especial de Navidad, ya te lo compro. Sí. Pero mucho, todos los días, tres horas. Sí, es una conversa que da para más también el tema de cuando pasaron a tres horas, se hizo bastante tedioso. Y además que, o sea, baja la calidad en las peleas, ¿no? O sea, tener que hacerlo todas las semanas merma en la calidad de producto que puedes, al menos en mi opinión, que puedes ofrecer a comparación de dos horas o capaz una hora, ¿no? Con dos horas creo que estás bien, ¿no? Pero ya una más es rellenar y rellenar y a veces tienes segmentos que no te suman nada. Sí, o sea, tienes segmentos que no te sirven para nada. Como los de Akira Tozawa, por ejemplo. No, sí, justo estaba pensando en Akira Tozawa, pobrecito. Hay bastante gente a las que les gusta, pero no, a mí no. O sea, y no es que no me guste la comedia en el wrestling, pero... Claro. Veo a Akira Tozawa y veo su cara y veo la de Takamishinoku en la era de la actitud cuando lo... Veo a Artruth. Artruth, ¿por qué sigue Artruth? O sea, yo entiendo que Artruth puede llegar a ser gracioso. Sí, tiene buenos momentos, pero no siempre. O sea, hay momentos en que tú dices, ya, pero ¿por qué sigue este tipo aquí? ¿Por qué saca este tipo? Sí, o sea, es simplemente la comedia, porque ni pelea. Ni pelea, o sea, simplemente está ahí para comedia, para rellenar segmentos. Artruth ya tiene 50 años, creo. Además es veterano, sí, sí. Sí, y parece de 30 el tipo. Yo me veo más viejo que él. Sí, sí. De hecho, Artruth también regresó en su Raw World Series. Eso yo no lo sabía hasta que escuché la conferencia de prensa de Triple H. Porque quería saber, quería más chisme de CM Punk. Y me zampeé con que Artruth también había regresado. Junto a Kira Tosawa, qué gracioso. Claro, regresó en un segmento que duró 5 minutos entre pelea y pelea. Esos son sus regresos. Pero ¿y en qué momento se había ido? Estaba lesionado. Tenía una lesión, no sé de qué, porque no lucha. Se repaló la ducha. ¿Has visto Artruth? Bueno, sí, está mamado, está mamadísimo. Está lesionado entrenando, supongo yo. Pero dicen que Tony Khan... No, no me digas. No. Va a traer de vuelta... Tiene un gran anuncio, porque ese tipo también ya está exagerando bastante con los anuncios. Sí, sí, ya veo. Tengo un gran anuncio. Y el miércoles dice, ah, este... Rampage va a pasar a... Rampage que es el show de los viernes. Va a pasar el sábado. Pum, termina. Una mamada. Pero dicen que Tony Khan va a traer de vuelta a Chris Benoit el miércoles. Así que estén atentos, ¿no? Estén atentos a lo que pasa en Dynamite. No, señor, por favor. El nombre prohibido, cuidado, cuidado. El nombre prohibido. El hijo, el hijo. Quiere seguir luchando. Como Chris Benoit Jr. O sea, yo sabía que quería ser peleado, pero... ¿Tiene condiciones el hijo de Chris Benoit? No lo he visto. No, es como el hijo de Ric Flair. Es como el hijo de Ric Flair. O sea, no que esté muerto, sino que quiere luchar. Por favor. Calma, en esta época somos seis años. No, no, por favor. Por favor. Claro. Pero no, no, no. De hecho, el hijo de Chris Benoit es bastante amigo de CM Punk. Ahí está. Por CM Punk apareció bastantes veces en All Elite Wrestling. No luchando, sino en el público. Ajá. Vamos a ver si aparece en el Performance Center. ¿Lo veremos hoy día, de repente, en el público? No, si es que está en el público, va a estar bien escondido. Porque no... O simplemente no lo enfocan y ya está. Sí, es posible. Es posible, ¿no? Que esté de este lado de la cámara. Claro, del lado de la cámara The Hard Cam que le dicen. Ajá, The Hard Cam. Y no lo enfoquen para nada. Pero para nada. A menos que mi tío CM Punk se acerque a quererosamente a hablar con él. Y la cámara justo lo sigue y hacen el típico corto en el wrestling. Ah, el público. Sí, sí. Solo el público. Un cartelito así levantado. Sí, un cartelito. Te esperamos. Sí, es muy probable. Siempre confía, ¿no? Siempre confía. Siempre confía. Yo me gustaría que Seth Rollins venza a CM Punk si es que están planeando hacer ese combate. Porque ya Seth Rollins es como el tapete de bienvenida para cuanto luchador aparece. Llega Cody, pa, lo vence. CM Punk, lo vence. R-Truth va a volver a luchar, pa, lo va a vencer a Seth Rollins. Que es el, para mí, de los pocos buenos luchadores que tiene WWE. De los pocos buenos luchadores. Me está diciendo que en ese extenso roster de WWE hay luchadores que no. Sí, yo que veo All Elite Wrestling, si tuviera que sacar a alguien de WWE para ponerlo en AEW, sería el güey en Seth Rollins, pero como en su versión Tiger Black, ¿no? Sí, bueno. No, Tiger Black. Bueno, él. Sí, creo que sí. Sí, es que en verdad, o sea, la evolución de Rollins a lo largo de todos estos años ha sido bastante, bastante favorable. Este, en lucha, en micrófono. Para mí es el mejor de los de The Shield, el mejor. Sí, de hecho, The Shield fue el que finalmente terminó, terminó explotando mejor, ¿no? Evolucionó también de alguna manera más rápido, ¿no? Porque a Roman Reigns le tomó bastante tiempo también mejorar en lucha, en micrófono. Lo mismo con Dean Ambrose, ahora este, ajá. John Moxley. John Moxley. John es como que va a lo suyo nomás. John es... Sí, él sí. Sí, no hay cómo medir un tema de evolución con... Con John, porque es... Sí. Es muy extraño. Dean Ambrose y John Moxley son diferentes. Sí, es un personaje en sí, ¿no? O sea, creo que John Moxley es ya él mismo, ¿no? Entonces, este... Sí, en entrevistas habla como John Moxley. Ajá. Sí, es él. Entonces, este... Y el problema con Zed, él nunca se sabe cuando da entrevistas, cuando está fuera de personaje y cuando está dentro del personaje. Y eso se compra, a la vez. Sí, así. Ahí está. Bueno, hemos llegado, así sin querer queriendo, señor Juguito, a la hora, a la hora del programa. Uy, no. Sí, sí. Horrible. Una hora, yo quería... Yo había estimado 40 minutos, pero hemos llegado casi a una hora. Entre Arroz Chaufa, Inca Cola, nos hemos ido por diferentes temas, navegando por los diferentes temas que hemos tocado el día de hoy. Así que, toca darse punto final a esto. Pueden dejar sus temas en la caja de comentarios. Sí, sí. Podemos hacer... Así que ahí tenemos el tema en particular, ahí abajito en comentarios. Podemos hacer una edición especial hablando de los temas de que quieran hablar. Además, porque todos los lunes vamos a tener noticias que hayan pasado el fin de semana, ¿no? O relevantes ahí para el mundo de la lucha libre y las artes marciales mixtas. Si no pasa nada. Es más retro. Sí, sí. Hablaremos de cualquier otra cosa. Hablaremos de gastronomía peruana, ¿no? Viajes alrededor del mundo. ¿Cómo viven la Navidad, Juguito y Fao? Hacemos nuestro slam. ¡Cincuenta cosas sobre nosotros! ¡Ah, Dios mío! Bueno, a ver este, bueno. ¿Y ese par de ancianos? Sí, sí. Así que, así que nada, eso. No se olviden, creo que Juguito iba a decir que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Acabajito está apareciendo ahí. No se olviden, golpeavisa en TikTok. Y al señor Juguito, pues si quieren saber un poco más de EYW, algunas cosas de WWE, o en general el mundo de la lucha libre. Ahí lo encuentran en Hub. Yo sé bastante. Encuentrame como Hub2015 en TikTok, en YouTube. Y no se olviden de dejar sus likes, comentarios, suscribirse a este canal de YouTube. ¿Y dónde vas nosotros? En Spotify, en Google Podcast, y en varios otros canales. Donde estés escuchando, tú ahí síguenos, donde quieras que estés escuchando. Dale. Así que... Tenemos versión sin video y con video, así que ya sabes. Si estás escuchándolo en Spotify, o Spotify como sea, pásate a YouTube. Y si estás viéndolo en YouTube, pásate a Spotify y ayúdanos, por favor, que tenemos Apple. Sí, sí. Algo conseguiremos de alguna manera. Por favor. Por favor. Para las salitas de Navidad, por favor. Para tener un árbol, porque ni árbol tengo en mi casa. No. Yo tengo mi árbol, pero todavía no lo pongo. Ah, ya. Como DJ Mario vas a poner tu árbol atrás. Claro. Pero es que mi árbol es muy chiquito. No sé dónde ponerlo. Lo pondré acá. Ah, que me has cortado. Encima de la cama. Encima de la cama. Se cae a mitad de la trafición. No importa. Ahí está. Así que nada. Bueno, eso, gente. Un abrazo y nos vemos el próximo lunes con más wrestling, con más artes marciales mixtas. Aquí en el podcast de El Golpe Avisa. Chau, gente. Cuídense. Ahí está. Chau. Nos vemos.